Mezclando, DJ Party Mix Yo visitaba a Doña Raquel Ella estaba muy enfermita Y le dolía mucho los pies Y no podía caminar nadita Ay, ¿qué será lo que tiene Raquel? Que le duele tanto los pies Ay, ¿qué será lo que tiene Raquel? Que le duele tanto los pies Que entre el bien y lo malo se vaya Un, dos, tres Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que le duele tanto los pies 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 Hoy día yo le pido a Dios Que le duele tanto los pies Imagíname, Señor, por favor Que le duele tanto los pies Estás tan bonita Que le duele tanto los pies Estás bonita, pero estás flaquita Mezclando DJ Party Mix Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que la mujer me haga brujería Yo sigo a la batalla Que entre el bien y lo malo se vaya Yo le pido a Dios Party Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya No dejo de explicaciones a la gente De lo que está pasando por mi mente Porque siempre confunde lo que digo Y no publica la verdad de lo que te digo Y esa es la razón por la cual me alejo Los miro con un catalejo de mi mansión Dios no hizo al hombre para que entre en mi historia Y abatelo en la memoria Y al parecer un poco más mi canción No es necesario Mezclando, en vivo, DJ Party Mix ¡Está con unidad! No me critiquen más Déjeme tranquilo Yo tengo inteligencia suficiente Para gobernar No me critiquen más Déjeme tranquilo Yo tengo inteligencia suficiente Para callar al enemigo Para callar al enemigo Para callar al enemigo ¡Adiós! Yo no le doy explicaciones a la gente A nadie Porque no me da la barba ¡Cuidó! A mí yo tengo la llave ¡Ja! Yo no le doy explicaciones a la gente De lo que pasa con mi vida Sé que yo soy a mi manera Y es que quiero ir a mi Mesías Yo no le doy explicaciones a la gente ¡No, no, 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 no! Porque no me da la gana ¡Saguro, amor! Yo tengo la llave ¡Un consejito, mira! Y a mí Que estás pensando en el progreso Tus planes no los cuenten El enemigo siempre está el acecho para darte muerte Eso de lo presente No, no, le doy explicaciones a nadie Porque no me da la gana Amigo, tengo la llave Mamarito, a mis malitos, a mis malotes Con fuentes, donde descantaste No te he hecho nada relevante Solo miran lo que hicieron otros antes Son unos pasantes DJ Party Mix El amor se me fue Se murió Y yo sé que el mundo se acabó El amor se me fue Se murió Y yo sé que el mundo se tiró Ay, mira cómo tú te ponés Que si tú sabes que yo soy el pico Yo soy el amigo Pa' que lo escuchen, mira Tus manifestaciones A mí me tienen sin cuidado Y me de ir o gae Yo vengo más duro, yo sigo fincao Y acelerado Tú sabes que yo soy el pico ¿Cómo le llamas? Tú soy el pico Bueno Y ya tú sabes que llegó Ok Esto es Calibre Y esto es para la gente que dice que DJ Party Mix Tú dices que eres mejor que yo Es valido Que tú solo quieres el sabor Es valido Que si no tengo mi tumbao Que si yo no me visto bien Me canto bien desafinao Que alguien lo toca muy bien Pero dime yo ¿Cómo voy a controlar? Lo que hable la gente Lo que pueda especular Que si no tengo mi tumbao Que si yo no me visto bien Que me habito muy mal parao Que no merezco lo que Que si Calibre soy yo Que si Calibre no sé qué Y todo lo que diga mi hermano Es valido Atención Que le entró Agua al bote Y hay un dicho que dice Que en boca cerrada No entra en poco ¿Ok? Es valido Andan criticando Es valido Andan murmurando Es valido Andan palabrando Es valido Que si Calibre soy yo Es valido Que si no tengo mi tumbao Es valido Que no me visto muy bien Es valido Andan criticando Es valido Que ya están murmurando Es valido Estoy haciendo cosas malas Es valido Para que ahora la gente Es valido Hasta para hablar Es valido Es valido Es valido Es valido Que si Calibre como hoy Atención Que si Calibre como hoy Es valido Que si Calibre como hoy Es valido La foto, el video, la chicanería Vengo como el burrulao, bailando de medio lado La foto, el video, la chicanería Vamos a bailar los metales Y en la foto, el video, la chicanería La foto, el video, la chicanería La foto, el video, la chicanería Vamos a bailar los metales La foto, el video, la chicanería Pero que rico viene Vamos a bailar Estas son cosas que pasan en la vida La gente me anda diciendo que, que tú eres tú Y que yo soy yo Pero al final, las cosas tienen que comportar Uno pa' lo mismo Party Deja lo que hable Deja lo que hable Deja lo que siga tú Que yo conozco mi truco Que yo conozco mi elemento Deja lo que hable Deja lo que diga Si hay que controlar los sentimientos Ser tan atas de corazón Deja lo que hable Deja lo que hable Deja lo que hable Deja lo que hable Mezclando en vivo DJ Party Mix ¡Seguridad! ¡Seguridad!